Atención con Victorino, va al centro, la marca Álvarez, el centro está el cabezazo, Ojeda. Ojeda, maravilloso el arquero, palma abierta para marcador, cerrado, aditivo de esquina de Independiente. El centro de Manguello, el cabezazo de Cuesta. Demirtió el manotazo Ojeda cuando parecía una situación de real peligro. El centro otra vez al área, entra o falta. ¡Gracias!